Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal y bueno, esta vez, otra vez está en directo así que está generando el terreno y todo eso espero que se me escuche bien, la verdad bueno, voy a hacer acá la prueba voy a rebajar el volumen, si no se me va a escuchar, tremendo está generando recursos, sí, saben que tarda un ratito eso así que bueno, no me llegó notificación ni nada así que bueno, entro a la página y sí, estoy en directo estamos en directito, directito no, esta vez, otra vez está en directo sí, estamos en directo, señores sí, se me escucha bien felicidad, felicidad, ya bueno, va a entrar dentro de un rato nuestro querido amigo Santiago así que voy a estar preparando la casa por acá por ahí al frente, pero bueno resumiendo, los que no vieron el directo pueden verlo ahí, está en el canal fue un directo demasiado, demasiado denso demasiado turbio que sufrí bastante por unos diamantillos ahí entonces ni se pueden imaginar cuánto cuánto sufrí así que bueno, sigo en el mismo lugar mira que hay huevos son los huevos que me lanzó Marco pero no puedo recogerlos me dirán venganza pero no soy vengativo así que bueno señor pollo perdón lo necesito como alimento gracias ay, no puedo alzar sí, tengo bastante piedra adiós a la piedra ¿esto qué es? es grava chao grava vamos, nos pediremos de la gravita yo grava pollito me salré también de las de estas piedras tengo bastantes ay, no quería la pluma he visto un chanchito por aquí chanchito ahí está el chanchito chanchito hermoso chanchito dame tu carne me dio uno de carne uno increíble ya aquí es mi antigua casa aquí está mi antigua casita salimos directo ahí creo que ahí me voy a establecer hasta que ¿cómo ve el día? ¿cómo ve el día? sí, ya va a anochecer parece y aquí hay un pinche que me está molestando así que bueno bueno, quiero mandar saludos a todos los que me están viendo escucha ¿escuchan eso? uy, son dos y se queman quiero experiencia, quiero experiencia me he lagueado, me he lagueado me he lagueado, me he lagueado y y justo y justo me lagueo ¿se han quedado pillados? a ver, voy a ver si me he lagueado yo no, yo estoy bien esos se han quedado pillados así que bueno quería experiencia están bien agresivos están bien agresivos, ¿no? ¿vieron? pero, pero dale eso 24 niveles de experiencia mmm, ya está bueno ya por si acaso aquí nos vamos a refugiar hemos vuelto a nuestra antigua casi cueva vamos a ampliarla ¿dónde está mi pico? y justo mi gato tiene que rascar el arenero a ver, denme un ratito ya está esas sí o sea, son pero son ay no para renegar mis mis gatitos así que bueno eh ¿dónde estoy? aquí estoy ya perdón, perdón, perdón ¿sigue habiendo el zombis? ¿alí hay uno? ya nos vamos a refugiar aquí no quiero perder mis diamantes no quiero perder nada así que nos vamos a refugiar nos vamos a refugiar pero cierra si tengo lag horrible horrible, horrible, horrible pero no piques eso y ya vamos a colocar mi mesa de trabajo vamos a colocar mi hermosa cama azul qué linda que se ve mi cama, miren hermosa ya hemos puesto el punto de generación ahora necesitamos crear cofres en un modo mi hermosa madera oscura me lo estoy gastando increíblemente pero vamos a plantar árboles cofrecito cofrecito pero ¿por qué me marcas a otro lado? ahora sí ya dejemos todo lo más importante los diamantes redstone esto vamos a colocarlo aquí esto vamos a cocinarlo tenemos full hierro carbón parece que no tenemos mucho pero tenemos una cifra considerable orito esto lingotes de oro abajo esto aquí abajo esto aquí abajo esto aquí abajo ¿qué más? ¿qué más dejamos? los hilitos la puerta aquí abajo mis semillas ¿no? porque voy a plantar mis árboles tenemos nuestro alquito estas piedritas aquí y listo ya crearemos nuestros hornos y comenzaremos a a cocinar todo el hierro que tenemos segunda muerte de Marco ojo eh ojo vayan a su canal y comentenle ya vas dos muertes Adri cero ay 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 creo que me deben escuchar doble porque estoy con el audio muy pero muy fuerte ya a cocinar a cocinar pero primero esto vamos a convertirlo en bloquecitos listo ya les enseñé el truquito en serio tengo un lag horrible horrible el lag señalo un lado y me marque el otro venga conmigo eh ya tiene se estarán dando cuenta soy algo renegón ya ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ya iré vamos a plantar los arbolitos ¿vale? así para tener más madera y vamos a talar más árboles ya va a anochecer abandonado el real típico de Marco típico no sé si plantarlos acá es que hay demasiados árboles ya va a anochecer entonces sería bueno que me vaya a otro lado ya está anocheciendo mejor también voy a dejar el link de nuestro querido amigo Cristo este era ahí su link para que vean justo subió lo que ayer estaba jugando junto con nosotros no bueno no junto estábamos en el mismo real al mismo tiempo y se salvó de la muerte de un corazón saltó tan alto de un lugar alto que no murió un corazón qué suerte pero claro si Adrián salta de un corazón se muere bueno de un lugar así alto no le va a sobrar un corazón se va a morir así directo no puedo salir no puedo salir error siempre darle dos espacios a tu cama ya listo y ahora sí operación talar madera y pero aquí estoy con otra configuración así para que no se note el lo que presiona el táctil si ven los otros videos se notaba un redondito gracias a mi amigo Cristo que me ha enseñado a configurar eso entonces estoy con la flechita esta con la crucecita aquí vamos a plantar los arbolitos la casa va a ser allá sí ya la tengo diseñada en mi cabecita nuestra casita va a ser allá tan hermosa nuestra casa espero que les guste vamos 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 pica pica bueno tala 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 tenemos que tener comida también aunque sí estamos bien nomás pero ya saben ayer ayer estábamos a punto de morir y no puedo morir ahora porque tengo 24 niveles de experiencia así que va a ser perderlo todo absolutamente todo también voy a estar subiendo otros gameplays ya les dije el instagram no lo cree todavía ni facebook porque estaba haciendo otras cosas estaba algo ocupado hoy día así que ya mañana ya van a tener el instagram donde voy a subir fotos de los osmios yo voy a subir fotos así de se puede decir de mi diario vivir así que no esperé mucho más va a ser de los juegos bueno y de los osmios cuando me hacen renegar cuando hacen algo divertido me acuerdo una vez que uno de mis gatitos estaba jugando con la perrita ya lo cotidiano normal se unió otro gatito al juego normal luego otro luego otro luego eran cinco contra uno le han hecho llorar a la pobre osita que le mordían de todo lado y los ositan no sabía si si atacara uno o atacara el otro y bueno ya se quedó así nomás y se puso a llover ya ya miren tengo si voy a hacer allá la casa allá al frente allá al frente allá al frente donde marca la crucecita y hay madera oscura también o no van a estar plantar si ahí ya va a ser la casa porque acá medio que semillas semillas de árboles semillas de árboles medio que no no me parece mucho a ver iré iré a investigar ya que me la he pasado tres horas en la mina por lo menos me sacaré la duda de investigar esto ya puedo ver debajo del agua oh si ya puedo ver gracias señores de mojon que me lo han arreglado esto aunque mentira no me lo han arreglado sube este es donde nos quedamos aquí bueno ya todo ok este es otro lugar o es el mismo no este es otro lugar me recontra lleva ¿qué hago? pregunta ¿qué hago? encontré otra super mi debilidad ya la casa va a ser al frente ya ya me quedé con ese lugar uno razones la primera razón que no voy a tener que nivelar tanto el piso si se dan cuenta está casi plano dos está bonito el terreno me gusta y tres tengo todo este hermoso laguito a mi disposición ¿se fijan? super hasta me puedo hacer una isla artificial acá si allá al frente va a ser mi casa va a estar bonito ya entonces vamos a empezar con los cimientos de la casa y para que no sea muy pesado como ayer creo que les ha parecido demasiado pesado lo que me he quedado tres horas en la mina vamos a hacer hoy solo la casa vamos a ver el terreno y todo eso de ahí nos vamos a ir a a minar ese lugar pero eso lo voy a hacer en un directo ya o en un directo en un video ya muy pero muy aparte no sé no sé si les gusta la lluvia pero en lo personal a mí no no me gusta la lluvia hay personas que aman así caminar en la lluvia yo no yo prefiero estar calientito y bien resguardado de la de la lluvia odio mojarme odio odio porque uno no puede caminar bien en la calle la verdad no no puede caminar bien en la calle es incómodo y bueno yo veo personas así que caminan en la calle normal como como si fuera soleado normal yo digo pero como como la hacen así no caminan incómodos así miren cero manzanas palos brotes manzanas ninguna miren cuatro brotes un palo manzanas ninguna miren tantos brotes estoy alzando sube nunca pasa salse manzana no miren nada un enemigo hola pinche muere zambisito tomo toma una leche toma toma eso que suerte vieron vieron lo que me dio vieron lo que me dio oh jejeje ya estamos hechos dígame poseidón marco se ha ahogado tres ya va tres vayan a su canal está en la descripción de mi otro video y colóquenle tres veces ya estás muriendo tres 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 así que bueno marquito estás medio noob creo que ya se puede dormir ahora sí es mi día de buena suerte espero me voy a meter a la mina voy a encontrar diamante solo puedes dormir en la noche entró naruto naruto es brandon si alguna vez han escuchado hablar de brandon brandon es naruto así que bueno entró brandon bueno naruto está siendo muy productivo esto demasiado se me va a romper se me va a romper y no se me rompió ya iré a hacer como tengo harto hierro me voy a hacer todo de hierro ya no voy a ocupar armas bueno herramientas de ¿cómo se llama? de de metal de piedra si no de metal hierro demonios antes 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 que se acabe me estaba olvidando de esto no es la mitad pero bueno más experiencia a mí más experiencia tengo que cocinar de estos chuletoncitos y listo ya me haré herramientas herramientitas vamos a hacernos dos y un pico ahora dejemos todo en el cofre en esto dejaremos la madera igual aunque no esto esto puedo puedo volverlo en bloques y así no me ocuparía tanto campo pero podría ser un cofre grande pero no voy a hacer un cofre grande escucho zombies y es de noche y vamos a dormir pero naruto no debe tener cama y bueno voy a estar aquí naruto pero naruto no sé qué has estado haciendo para no tener cama nuestro amigo cristo tenía cama no tengo cama hoy ay brandon qué haremos con nuestro querido compañero brandon en los comentarios pongan qué queremos hacer con brandon y se me acabó el combustible qué tontera total aquí también vamos a poner unos dos carboncitos y aquí vamos a poner un carboncito bueno dos y cocinamos un chuletón había habido más nuestros chuletones se van a generar de bichos por culpa de brandon bastantes bichos qué pasó qué pasó a ver organizaremos mis slots hasta que mis compañeros se decidan a a tener algo interesante aquí va a ser esto, esto no, esto acá, esto acá, esto acá, y este acá, listo, ahí la comida, no vamos a estar cubito de agua así que esto, listo, voy a poner unas dos, bueno, comentando un poco más de mis compañeros de serie, Santiago es de Argentina, Cristo es de México, Marco es de Argentina, y nuestro amigo Brandon es de Chile, o bueno, o Naruto es de Chile, si nos llevamos recontriplemente bien, espero que Santiago ya entre, no me dice nada, así que bueno, en serio, que mal está YouTube, que no ha llegado las notificaciones, recién, ya ha llegado un amigo, me dijo, recién me ha llegado la notificación, y yo, ah, pinche YouTube, dejemos las maderitas, y madera oscura, quiero tener más madera oscura, me encanta la tonalidad de la madera oscura, ¿cómo se llama? Ah, de abeto, abedul y roble, si es que no me equivoco, no, vamos a ponerle así en tono de colores, listo, vamos a traer a Beto, abeto, abeto, ¿alguien se llama Beto por ahí? Alguien le dice Beto, ay, mira tantos, tantos, noobs, voy a morir por culpa de los que no tienen cama, eso es injusto, ¿no? muy, pero muy injusto, pero bueno, ¿qué más se puede hacer? A ver, esperemos la noche, en la que pase la noche. No quiero morir, no quiero morir, ya por Narnia, señores, todo lo que tenemos es, pero mis niveles de experiencia, eso es lo que me da miedo, perder, vamos a antorchar todo esto, antorcheo, 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 vamos a colocar antorcheo, ala, ¿ves? 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 ¿Sabía? Ah, ya, ya, no, 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 ven, ya, ahora sí, vení, ahora sí, es que no me acostumbro con la nueva configuración que me enseñó Cristo, son dos, son dos, son dos, son dos, son dos, no, voy a pillar, 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 los termópiles, ya, ahí murió uno, así, me voy a cambiar de configuración, no puedo jugar así, entonces, ufale, no, voy a pillar, 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 come, 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 no, medio corazón, medio corazón, entra a casa, 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 la, ya, 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 regenerate, regenerate, ya, estamos escondidos, ya, regenerate, ya, te quedas ahí mientras yo me hago una espada de hierro, en serio, que fea configuración, la verdad, a ver, espero que no me ataque, voy a cambiar la configuración, ajustes, ya pues, tocar, no quiero controles divididos, ya, listo, atrás, atrás, no me quiere, no me quiere, no me quiere, suena a dar juego, ya está, ya, ¿eh? ven que es distinto, pinche zumbi hijo de su madre, ya, es que estoy acostumbrado a jugar de otro modo, no me juzguen, tiempo, tiempo que juego así, bueno, vamos a ver, qué me han dado en los pantaloncitos, protección al fuego y espinas, vamos a guardarlo, aquí, son los de oro, y ahora sí, reordenaremos los slots, mis slots, mis slots, mis slots, achita aquí, achita allá, pico aquí, pico allá, comida aquí, y mi tridente ya, listo, vamos a pelear, qué miércoles, no somos ningún cobarde, ahora sí es todo, pues, ahora sí estamos en igualdad de condiciones, vengan, no les tengo miedo, bueno, ya saben, por culpa de quién estamos así, luchando en la noche, por culpa de Brandon, ah, no, tenía que colocar mi arco, mi arquito, aquí, no te muevas, no te muevas, no te muevas, eso, está un flechazo más ese creeper, está un flechazo, y te fuiste al agua, no te muevas, no te muevas, no, 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 ¿qué me está pegando? pinche zombie, no me has aguantado nada, ahora no sé qué son, qué, a este creeper era, ucha, qué puntería, pero, listo, ya me vio, ya me vio, ya me vio uno, ven, tengo más flechas para vos, ya pues, ya no tengo flechas, papá tridente te matará, me vio uno, mi tridente, pero sale el agua, sale el agua, ya, ven tú, ven, pinche creeper, ven, holy creeper, que vengas, el amigo zombie igual, va a venir a morir, vamos a hacernos urgente granja de pollos, voy a tener muchas flechas, como mis compañeros, no tienen camas todavía, ok, pólvora, estoy buscando mi flecha, sube, mi flecha no hay, se perdió, quiero ver el terreno de allá, quiero ver ese terreno y a ver qué onda, ¿no? les cuento que aquí está haciendo un frío, creo que soy el único que se queja del clima, pero soy el que sufro porque estoy técnicamente sentado, no estoy jugando ni en cama ni nada, entonces estoy así sentado, me hace un frío, yo creo que estoy bien abrigado, ok, aquí hay alguien, ¿alguien llegó hasta acá? ¿Quién vive acá? ¿Marco? hay algo escrito, Lord Marco, o sea, Marco está cerca de mí, y no lo sabía, entonces no puedo ser aquí en mi casa, bueno, o sea que, a ver, no sé, vamos a hablar con los muchachos, ¿cómo vas a hacer esto? zombie chiquitito, un zombie enano, un zombie enano, saben lo malo del tridente es que lo botas y ahí murió el tridente, no puedes seguir botando tridentes y tridentes, sería hermoso botar tridentes. perdón, que haga silenciado, pero estos mis gatos comienzan a hinchar las pelotas, tremendo, pero bueno, si Marco está viendo, el director ya sabe dónde estoy, ya, vamos a hacer una cosa, así, de una, voy a ir hacia, voy a ir a minar, la verdad que quiero ir a minar, pero quiero ir a donde les mostré hace rato, aunque no, me quiere construir, sí, aquí me parece buen lugar para hacer mi casita, porque tengo entrada al lago y tengo salida ya hacia el mar, pero necesito comida, mucha comida, vamos a traer comida, escuché una ovejita, señor oveja, ¿me puedes regalar dos muslitos? oh, bien, ya, dije que iba a comer solo, que iba a comer solo plantitas, bueno, papas y todo eso, pero no, lo siento, cuando el hambre apremia, apremia de verdad, aquí está un chanchito, sí, señor chanchito, ¿cómo está? buenas tardes, me siento chanchito, una llama, señora llama, ay, 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 perdón, me voy a escupir, me voy a escupir, me siento, perdón, fue sin querer, yo pensé que estaba lejos, 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 pero había estado cerca, o acá le hago la casa, es que me gusta ocupar bastante campo en las casas, porque me hago granjas, me hago cultivos así enormes, este es mi horno, no, chanchito, así es, vamos a ver cuánto tenemos ya, dos, dos, y he matado dos chanchos, uno por chancho, no puedes, no va, no va, no va, ¿qué podemos hacer? solo renegar, y llorar, qué tonteras total, bueno, ¿qué hacemos? a ver, no, no fui hasta allá, no quiero ver, en serio, tengo, unas ganas de ir allá, oveja, he escuchado una vaca, he escuchado una vaca, he escuchado una vaca, he escuchado una vaca, señorita, señorita, oveja, lo siento, señora bequita, cuero y, ¿cuántos chuletones? uno, oye, en serio, están, están bien tacaños, quiero ir a minar, ¿qué dicen? ¿qué dicen? lo dejo a su perspectiva de ustedes, me vengo a caminar, ahí hay ovejas, voy a matarlas, y en otro vídeo, hago todo lo que se llama la casa, ¡ah! aldea, encontramos una aldea, eh, antes, 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 hay que antorchar el lugar, los problemas alimenticios terminaron, caracteres, pinche táctil, a ver, este, tengo un gatito que es gringuito, ya, bueno, se llama gringo también, y, y le encanta, y le encanta agarrar y comenzarse a acariciar, de mi pierna, y se acaricia, y se vuelve a acariciar, y se acaricia, y se vuelve a acariciar, creo que aquí ya vino Marco, no, no vino Marco, chichirichichi, chichichi, eh, perdón, una cama amarilla, ya, me la voy a robar, capaz tengamos visitas, voy a conseguir otra cama azul, y listo, oh, entró Cristo, bueno, voy a andar mejor así, mira, acá hay una mina, acá hay una mina, y saben, qué significa, si hay una mina, debajo de, de una aldea, y me cago en todo, me cae, oh, miren, iba a morir, iba a morir, iba a morir, saben, que cuando hay una mina, debajo de, los aldeanos, hay portal, alentra, yo quiero tener gatito, mejor lo tapamos esto, no, mejor ahí, ese sí que se queda, ya, esto está, denso, la verdad, esta aldea está densa, ¿por qué? le voy a decir los motivos, de la aldea densa, porque abajo, hay una súper minota, que te puedes caer, y te puedes, ay, miren, pociones, pociones, gracias, muchas gracias, tenemos pociones, y en cualquier momento, nos podemos caer, y podemos morir, mesa de trabajo, y qué hay aquí, en el barril, así que vamos a saquear la aldea, también quiero comida, no me tengo que olvidar eso, comida, ya va a ser de noche, pero creo que no tienen cama, aquí hay camitas, así que voy a colocar mi cama amarilla, y voy a dormir, aunque mi punto de regeneración, se va a ir a otro lado, no importa, me ubico al lugar, miren, 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 esto, bueno, no es tan grave, pero, gatitos, yo quiero tener gatitos, voy a tener a mis ocho gatos, y un perris, que va a ser la osa, y les vamos a colocar nombre, y todo, ecote, ya Cristo ya está en la cama, Cristo es un jugador muy pro, la verdad que me encanta como juega Cristo, no, no es para hacer mala propaganda, mis compañeros de serie, pero, Cristo es muy pro para jugar, la verdad que muy pro, demasiado pro, armadura de cuero, vamos a darle a Santi eso, ya pues, ya pues, duerman señores, duerman, tengo sueño, esa, no, 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 no está, estoy viendo, a ver, vamos a escuchar como ve el audio, si, va bien, pero, abro el chat, y bueno, a ver, espero, a que duerman todos, no, no van a dormir, gatitos, quiero gatitos, en serio, voy a tener mis ocho gatos, señor barril, señor barril, no tiene nada, voy a seguir saqueando esta aldea, perdón, pero cuando encuentras así, hay que aprovecharlo totalmente, y saben que voy a aprovechar la comida, han visto, he estado en un régimen, ay no, hijo de, en serio, esto es culpa de Brandon, que no tiene cama todavía, ay, casi me caigo, casi me caigo, Brandon, si ves mi video, es tu culpa, sete pro player, y hazte una cama, no cuesta nada, qué horrible, vamos a tapar el hueco, por lo menos así arreglaremos la aldea, de los, de los compañeros, estos amigos, Brandon, esta es tu culpa, antes que muera, papas, ya es suficiente, me voy a llevar puras papas, y ahí ya tenía hambre, vas a comer chuletón, ya, ya con esto es lo que he encontrado, ¿qué dicen? voy a minar, suficiente, no, tampoco voy a ser tan, a ver, vos sal de aquí, en serio, me pone nervioso este mi gato, vaya allá a otro lado, se comienza a acariciar, y se pone bien meloso ahí, y sigue molestando, y ya pasé por aquí, y me saqué la cama, vamos a vivir de patatas, de papas, de papas, de papas, oh, mira lo que he encontrado, no sé para qué sirva, la verdad, no me voy a hacer el pro así diciendo, sirve para tal, y nada, pero voy a investigar para qué, y vamos a ponerlo en práctica, aquí no hay nada, no hay aldeanos ya, ¿qué han pasado? oh, ¿han visto cuántos enemigos hay ahí? pues podemos con todos, listo, siguiente, voy a esperar a que los creepers exploten, eso, eso, exploten, estaba bueno, si piensas que te tengo miedo, arañita del demonio, nos veremos en el infierno, araña, extremos, con ese cuate yo no juego, con ese cuate no, porque una vez, me mató horriblemente, aquí hay un zambicito, que no tenemos miedo tampoco, orizón, le va a dar tiempo para cerrar la puerta, para girar, darle un espadazo más, el enderman sigue ahí, sigue ahí, ya vi sus ojos, y le doy otro más, y otro más, y mis puntitos de experiencia, se quedaron allá, vengan puntitos de experiencia conmigo, y el enderman, no lo veo, ahí hay antorchas, ¿lo han visto? ¿cuántos enemigos hay ahí? hay bastantes, hay bastantes, ahí está, por ese lugar se va a casa, ¿qué hay? zanahorias, ¿qué dicen? ¿llevamos zanahorias? sí, sí, llevaremos zanahorias, ¿saben qué es lo bueno? que las papas te dan experiencia, las cocinas, no tienes experiencia, bueno, vamos a vivir de zanahorias y papas, ¿ya? y voy a decir, que ya no voy a comer más carne, sería una lágrima que me caiga ahora, yo quiero meninos, papitas, perdón señor aldeano, pero, ¿qué voy a comer? dígame usted, ya no tengo más slots, libres, ya los palitos, los palitos, chau, 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 quisiera dormir, pero, mis compañeros, no, caña de azúcar, ¿qué hago? ¿me llevo la caña de azúcar? ¿pero qué botaría? ah, papa envenenada, obvio que sí, esto, ¿se imaginan encontrar papas, y que todas estén envenenadas? ay no, sería muy, pero muy mala suerte, ya no hay más, esa casa de ahí no, no fui, ¿se imaginan? 35 diamantes aquí, y yo ayer sufriendo por, 6, un gatito, yo quiero tener gato, quiero tener un gatito en Minecraft, siendo sinceros, nunca he tenido un gato en Minecraft, perris, a patadas, vacas, a patadas, pollitos, a patadas, pero meninos, ninguno, perdón, voy a disculpar, toqué, entré sin tocar, lo siento señor, y bueno, ya hemos saqueado todo, bueno, si se puede decir saquear, y me voy de acá, acá entré, 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 acá entré, no, aquí, aquí entré, no sé qué finalidad tiene esto, aquí está el barril, ay qué burro, vámonos por este ladito, aquí entré, sí, estaba la mesa de pociones, no hay nada más arriba, no hay un cofre escondido con 30 diamantes, no hay cofre escondido con 30 diamantes, y salió el sol, y salió el sol, y nos vamos de aquí, ah, 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 mis antorchitas, mis antorchitas, y mis antorchitas, así que, ya, tenemos bastante comida, voy a hacer un huerto, pero, me tienta venir acá, me tienta bastante, ya, haremos, seremos más productivos, a ver, cuánto de video ha pasado, a ver, quiero ver acá, ¿qué les parece si, me voy ahorita, a estar, haciendo una casita base, pero allá no, ya no, porque mis compañeros, van a estar ahí seguro, entonces, me puedo quedar acá, cerca de la super minota, o allá, pero estoy cerca de una gran, de, la verdad, no sé, escuchándose, con triple mente indeciso, ay, claro, qué burro que soy, allá al fondo, hay un buen lugar, saben, les he dicho ayer, que quiero también, que quiero también, madera de selva, quiero madera de selva, pero sube, sí, aquí va a ser la casa, qué bonito, hay una oveja, tenemos una mina, si, este es el lugar que estuve, sí, y aquí fue lo que, saqué, es que me gusta que haya, esa gran cosa ahí, dónde me puedo ir, no sé dónde hacer la casa, estoy indeciso, necesito hacer huertos, ¿eh? ¿quién ha construido aquí? yo no construyo estas cosas, mira, alguien ha muerto acá, ¿quién murió acá? ¿quién murió acá? mi inventario está lleno, no puedo alzar nada, miren, miren, tengo inventario lleno, mis compañeros están por aquí, así que me voy a mi lugar, también uno de lana, por si acaso, ya vieron, no alzé nada, ahora ya voy a hacer mi casa, de una vez, en donde estoy, aunque ahí tengo ya mi casita base, ¿no? pero salta pequeño, en serio, qué raro que no los haga visto, hechao diamantes, ¿no? capaz nomás son, aunque no, mis amigos son buenos, ya, vamos a ampliar el cofre, ya, vamos a dedicar, a comenzar a explanar todo este lugar, de una vez, y se movió todo el cofre, no, qué bueno, voy a colocar esto, vamos a colocar la armadura para Santiago, aunque él va a querer que le dé armadura de diamante, son exigentes estos muchachones, hay alguien aquí, está, llegó Naruto, vamos a dar una leche, Naruto, holi, Naruto, cómo estás, blandón, le golpeó la cabeza, le daremos cama a este chango, era para Santiago, pero bueno, mira, abre mi cofre, está prohibido abrir cofres, toma, que tomes, recibí la cama, pero alza la cama, y tiene un inventario lleno, así me hacen renegar, ven, ven, así me hacen renegar, ya, botar algo, pero alza la camasa, eso, si es puto, la va a colocar a mi lado, ves, es puto, oye, yo no pienso con compartir casa, señor, se están peleando mis gatos, y esto es mini, no se ve, no, es la oza jugando con la pelusa, vamos a decirle que, bueno, con tal que no se ruedan mis cosas, ahí, saquenle captura de pantalla, por favor, me ha agarrado su piedra, huevos de araña, y ahora sí dejaré todo, deje esto, tengo que dejar esto, mis barrilitos, están ahí mis barrilitos, ¿qué más voy a dejar? mis brotes no todavía, si voy a dejar todo, voy a comenzar a, aplanar toda esta cosa, y, mi caldero, como tengo comida, así de, de sobra, vamos a, ya, listo, esto llevaré, sacar esto, tengo maderita, vamos a hacer unos cuantos palitos, 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 vamos a hacer unos dos palos, listo, Cristo ahí, con sus signos de interrogación, no es por malo, pero, me gusta jugar solo, no, mentira, 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 para eso hago una serie solo, ¿no? mis carnes, mis carnesillas, mis carnesillas, ya no tengo mis carnesillas, ¿por qué? bueno, tengo tres de cordero, mira mi mapa, sí, mira, sí, Cristo está cerca, quisiera ponerle obsidiana ahí arriba, para que no puedan alzar mi cobre, y mis gatos, tienen la manía de, es que el arenero está casi cerca, mira, y el problema es que, lo colocaría más lejos, ya, voy a construir mi casa, ay, demonios, construir, mi casa, de manera amable, diciéndole, chau, ya va a ser de noche, va a ser de noche, miércoles, a dormir, ya pues, mira, debajo del mar, sí, es iranomampu, por si acaso, Naruto es iranomampu, y se van a pelear ahorita, todos aquí, ya, no peleen, pequeños, mira, creo que Brandon, creo que Naruto, no tiene puerta en su casa, se van a pelear, todos mis gatos ahorita, voy a silenciar un momentito, se van a pelear, sí, no hay más, hay más elle, no hay más, no hay más, sí, no hay más, no hay más debajo, Gracias. 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 Bueno, perdón por el silencio, sí. Sí, ha habido un silencio tremendo, creo. Santiago, no sé, aparece, desaparece. Santi, ¿me escuchas? Santi. Santi. ¿Santi? Está ahí Santiago dando vueltas. Santi. ¿Santi, me escuchas? Sí, ahora sí, hermano. Hola, hermano, estamos en directo, hermano. Hola, hermano, ¿sabes? Sí, sí, ahí voy. Ok. Te vas a tener que ubicar mi casa, viejo. Estaba Naruto, estaba conmigo Naruto y... Y bueno. ¿Te puedo? Sí, porque justo se echa su cama cerca de la mía. ¿La rama? Y el problema viene que... Espérame. Ahora, ¿me escuchas bien? Sí, pues yo te escucho bien. Ok. El problema es que Naruto se ha construido... Bueno, ha puesto su cama cerca de la mía. Bueno, junto a la mía. Y me levanto y aparecemos en la misma cama y no los podíamos mover, hermano. Y se ha tenido que salir de los realms para que se mueva. ¿Santi, ya estás entrando? ¿Y ya no ha vuelto Naruto? ¿Y ya no ha vuelto Naruto? ¿Y mi chuleto en eso? ¿Se escucha con mucho lag? Y a la que no he escuchado llorar es... Bueno, a la que no he escuchado llorar es al güerito. Creo que se me quedó pillado el directo. No, estamos bien. Es que como estoy con Discord, no va a dar. Bueno, yo les dije Skype, pero bueno. Pensé que estaba en un lugar especial. Pero justo allá es donde están los chicos. A ver, me voy a hacer un mapa. Pero no tengo papel. Pero eso se soluciona rápido. Voy a plantar mis cañas de azúcar. Mis cañitas de azúcar. En serio, mis gatos hoy día están insoportables. Y Santi no da señales de vida. Ni en Minecraft, ni en Discord. Bueno, yo les dije Skype y no han querido, así que bueno. A ver, quiero esperar si se escucha bien. Bueno, si se ve, se ve bien. Pero escucharse... Portables. Sí, se me escucha bien. Cállate. Está bien, va a ser una casa larga. Mi casa va a ser de aquí... ...hasta acá. Va a ser hasta acá. Creo que escucho a Santi. Ah, no, soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo, soy yo. Silenciamos. Pero silenciamos. A ver. ¡No! Me... ...cago en todo. ¿Por qué me puse lag? Bueno, tengo bastante tierra. Vamos a subir con tierrita. Sí, ahí va a ser mi casa. Dicho y hecho va a ser. Este es el otro lado donde está. Y ahí está mi casa. Y Naruto ya no volvió. Naruto. Ni Santiago, ni Naruto. Uy, ya está horrible, horrible, horrible la señal del Discord. No, no, no. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No, no, no. Así nomás será. Así nomás será. Tampoco no tengo muchos materiales Materiales que necesito Voy a hacer una mini casa aquí Con sus huertos y todo eso Y mi casa sí va a ser allá Justo allá Yo no me explico Cómo ha logrado tener tan rápido Brandon todo eso Son tramposos Aunque sí No camine mucho Quiero ver quién también está En Los reales Ya Tenía que dormir en mi cama azul Pero bueno No puedo dormir en mi cama azul Qué malosos que son Sí, no, yo me salgo de disco No se escucha bien No se escucha nada Nada bien A ver, sal de aquí Sí, me salgo de disco Lo siento Lo siento, Santi Me estoy saliendo de disco Tengo lag Listo, ya Ya me salí de disco Listo Claro Claro, mis compañeros No duermen rápido Experiencia, experiencia Me lanzo al agua ¿Qué dicen? Ay, cuando lo quiero pegar Sí, sí No, no 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 Ahí voy. Sí, va a estar bonito Vamos a hacer así a lo largo Aquí va a ser todo lo que se llama mis cultivos Y mis granjitas Perdón que no esté comentando tanto Pero ando concentrado Ando viendo cómo va a ser el terreno En mi mente, todo así Todo está en la cabeza, todo está en la cabeza Así que bueno Nos apuraremos Si ahorita se me va a romper esta cosa Vamos, vamos a seguir ¿Saben lo que van a estar? Flores amarillas Me dirán para qué Bueno, a ver, para qué van a estar flores amarillas Y mis cañas de azúcar Nada Típico Típico de mis gameplays A ver No me gusta Esa cama amarilla para mí Así que vamos a quitarla No, esto aquí Ya Y vamos a poner Esto aquí Un raquia más Quería hierrito Pásenme su Bueno, señores Bueno, señores Estoy aquí Ya tengo mis palitas He hecho mis palitas No me acuerdo He silenciado un rato Porque Justo, justo Mi gata Se pone a A rascar el arenero Les encanta jugar Con el arenero Se pasan Me hacen renegar Se ponen a jugar así Y luego Me hacen salir toda la arena Y en el piso Están jugando con la arena Y tengo que barrer Y tengo que limpiar Y Pinches osños Se puso a llover Y el creeper Está viniendo Señor creeper ¿Puede venir a explotar aquí Por favor? Eso Nada Pinche creeper Hijo de su madre Quiero tierra aquí Y rellenar esto Al nivel Y vamos a hacer Al nivel Al agua ¿Qué es esto? Escribiendo Cristo ahí Ella es un hacker Debe estar escribiendo Sus comandos Para Para tener diamante Quiero ver ¿Quién está en las reales? Ah Somos Cristo y yo Quiero ver ¿Quién está en las reales? ¿Quién está en las reales? Quiero ver 83 minutos de directo Me llegó un mensaje Ah, me voy a comprar Vamos a responder a Santi Ok Ya, ya lo respondimos He abandonado el Realms Bueno, ahora estamos solitos construyendo Ah, ¿qué haremos? ¿qué haremos? Así que, bueno, picaremos Bueno Quitaremos toda la tierra Y la caña nada Espero que con la lluvia ya, por lo menos, ya tengamos Cambia la tierra Eso Ya a ver, vamos a ver Cuando se anochezca y vaya a dormir Voy a necesitar full madera De oscura Así que voy a ir allá Voy a sacar madera oscura No, esa no es una mini casa Sí, va a ser una caja de fósforo Así toda rectangular De ahí Vamos a irnos a minar Por lo menos Una media hora Quiero entrar ahí Y sacar todo lo que pueda Si, creo que nuestra mini casa va a estar aquí Y sacaré todo esto Hay un cubito Un cubito de tierra Bueno, un bloquecito de Pero no quiero que vengas tú Listo Nivelaré todo esto Me hago esta grava Voy a sacarla Pedernal Por fin No voy a ir todavía El nether Porque Sería mucha desventaja Para mis queridos compañeros No voy a ir todavía No voy a ir todavía Y ya No voy a ir todavía Voy a ir todavía Para mis queridos compañeros Y ya No voy a ir todavía Ya pues, ya ¿Qué les parece si construyo ya nomás aquí los Sí, aquí voy a construir ya de una vez Mis plantaciones de papa ¿Por qué eres así? Malosa araña Ya le hechazarte demasiado alto Pinche araña ¿Por qué así? Y ahora sí vamos a A dormir 10 de noche Estoy demasiado lejos Y sigue a dormir ¿Dónde están mis chuletancitos? Y aquí les parece si hago aquí los cultivos Sí, debemos estarla empicando Bueno Esto de los comentarios No puedo moverlo a otro lado Vamos, 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 vamos Y yo destruyendo todo el ecosistema Yo quería ir a mi casa Pero bueno Quiero hacer algo ¿Me he mandado un mensaje? A ver, espérenme un momentito Están llegando mensajes recién Están compartiendo el video Muchas gracias Muchas gracias A ver Si de una vez Que se me rompa la pala Voy a dejar cocinando vidrio Y de ahí me voy Y de ahí me voy Me voy, me voy Me voy a esa mina enorme que encontré Y hasta mientras Aquí voy a hacer ya De una vez Mis cultivos No, mucho Vamos a hacer nuestros cultivitos Cultivitos hermosos De pura papita Espero que no se saquen mis papas Ya saben La papita es La mejor comida de todas Voy a colocar Sanorias y papas Vamos a hacerlo bien Bien bonito Tengo lag En serio Me siento con un lag Horrible No estoy como ayer Ayer estaba tranquilo Ahora tengo Un lag Un lag De inso Eso Me leíste la mente ¿Y dónde te pusiste? Sabía Ya no sé dónde caíste Sí siento que me va a tocar Bastantes diamantes Así que Espero que me toque diamante 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 ¿Ven? Esos seis diamantes Esos seis diamantes Me ha costado seis horas Conseguir Seis diamantes Por no decir otra palabra Hasta que se quede acá Vamos a poner esto acá Esto acá Además voy a hacerme otro cofrecito Ya ni modo Vamos a procesar esta madera también Para hacer otro cofre Otro cofre Vamos a hacer otro cofre ¿Qué es esto? Oh Pero no Bueno ¿Escucharon llorar a alguien? Ella se llama Queen Ella es la mamá de todos los osmios Bueno Legítima, ¿no? Porque la osita es la La madrastra Toda esta tierra sirve Tengo una partida en la Play A ver si Bueno Voy a subir un gameplay de eso Y Me están escribiendo Todos van a escribir ahora Aquí dando Cuánta y razón a todos A ver ¿Qué dice? Estamos viendo con mi familia Oh Oh Un saludo a la familia de Santiago A su mamá A sus hermanos Les mando un saludo Aquí desde Desde Mi dichosa casa Mi casi cueva Un saludo Un saludo Ahora Ay Pero sí que me vine por un lado Y me voy por el otro Quería Quería Saltar hierrita Hierro, 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 hierro A ver Estamos palitos Palitos Ay, ya no tengo madera Ya no tengo madera Y no No tengo madera de cantante Ya, listo Con esto sí Me aguanta Antes que sea de noche No quiero que me pesque la noche Una lazada de hierro Ya que tengo tanto hierro Una lazada de hierro Y mi vasito Estoy agarrando mi vasito Sí, estoy agarrando mi vasito Y mis papitas Para no volver Papitas Listo Zanahorias Listo A ver Perdón Enseguida respondo los mensajes Por favor Ahorita Ahorita respondo Ahorita respondo Vamos a echar agüita primero Agüita, agüita He puesto la agua como un noop O el agua como un noop Tiene que ser así Santiago es especialista En hacer portales al nether Voy a dejar su canal igual En la descripción del video Y a ver si le mandan un mensaje Y le dicen ¿Cómo se hace un portal al nether? Es especialista en hacer eso Vamos a crear agua infinita en uno Y listo Ya va a ser de noche Listo Dame agua infinita Agua infinita Listo, ya Ahora no perderemos tiempo A ver Antes Ahí salimos lo que me han escrito Ah, me dijeron aquí Aquí que me dicen Sí Ah, ya Obvio Un saludo a Carla Que me está viendo ahí Es hermana de Santi También a Fanny A su mami A Santiago También Y Santiago es medio farsante No, mentira Es mi mejor amigo Ahí anda Ahí andamos haciendo a veces Bullicio con Con Santiago Así que Me apuro Porque No quiero que se generen Los pinches bichos acá Vamos, vamos, vamos Eh, papita Listo Y dejo esto así Para que se vaya generando Y de ahí nos vamos a la mina Espero tener suerte La verdad que Ando con una suerte Tremenda Así para Para salirme del De Minecraft Desinstalarlo Y ánimo a darles Y es de noche Aguanto, aguanto Todavía aguanto Ya se están generando Los bichos rajos Ya los ando escuchando Y miren La caña de azúcar Nada La caña de azúcar ¿Cuándo pensará Salir? A ver Vamos a responder Los mensajes Hasta que Ja, ja, ja Eh, yo también Te quiero Carlita Yo también te quiero Entra Discord No, entraría Santi Entraría porque Bueno, si quieres Manda audio Se va a escuchar Pero entraría Discord Por Pero se me laguea Totalmente Totalmente Y Se te escucha A veces raro Se te escucha Robótico Así que Se te escucha Lo Eder Ja, ja, ja Se te escucha Lo Eder Así todo Todo un Robocop Ya saben Si llego Cada 100 Suscriptores Voy a regalar Una tarjeta De 10 dólares De la Google Play Así que Suscríbanse Por favor Que todavía Somos 11 Se imagina Si llegamos A deshacer Un millón Mucha Voy a vivir Allá abajo De puras zanahorias Listo Vamos a plantar Tres zanahorias Cuatro Ya Ahora sí Vámonos A minar Ah Pinche zombie Ven Ven ¿Quieres que baje? ¿Quieres que baje? Y la caña de azúcar Nada Bueno Ya crecerá No No quiero esto Quiero cerrar mi puerta Ya quiero dejar Esto no Quiero dejar esto Quiero llevarme por si acaso esto Voy a llevar esto Lo cocinaré No No todavía Tierra A ver Vamos a responder A los mensajes Que me llegan Buen video Eugenio Gracias Gracias Carlita Gracias A ver Vamos a escuchar El audio de Santi Ahí está Toda la familia De Santi Hola a todos Hola Gracias por ver mi video Muchísimas gracias La verdad que Ahora estoy jugando más Pero más nervioso Dejaré esto Dejaré esto acá Mi cofre ya está horrible Voy a llevar toda esta madera 18 me aguantará Dejaré el pedernal Dejaré los huesitos Dejaré esto Tengo mi arquito Aunque no tengo flechas Pero vamos a matar ahí Muchos noobs Listo Ahora nos armaremos bien Con puros piquitos Voy a necesitar sacar más Hierro Saco hierro Saco hierro Saco hierro Y ya vamos a hacernos Dos más Y listo Guardo todo el hierro acá Este bloque más acá Por si acaso Vamos a llevar esto Ya Y según vayamos Vamos a ir votando Las cosas Están sonando El mensaje Bueno Me está escribiendo Cristo Así que nos vamos Vamos a Y mi gatita llora Debe tener hambre Aunque ya he comido En serio Les ha agarrado la gula A mis gatos Tremendo 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 Comen Más que yo Si pudieran Ya me hubieran comido ellos Ah no No me estoy olvidando algo Parezco Santiago Tengo vasito de agua Y no me llego agua Ah Tengo que dejar mis La pala Que no la necesito Y bueno Voy a crear una cuenta de Instagram Ya les he dicho Y voy a subir La foto de todos mis gatos Y si sus aventuras En serio Son Son de traviesos Son tremendos estos Pero igual Si los quiero A mis hijos Dejaremos esto Que no vamos a necesitar No vamos a necesitar No vamos a necesitar Lo demás Si Lo demás Esto tampoco Ya No voy a llevar Estoy llevando la cama amarilla No No voy a llevar cama Si somos extremos Ah Vámonos Vámonos Quiero acomodar Mis slots Arquito aquí Y no Piedrita aquí Ah También un saludo A Cristo Que está viendo el directo Están viendo todos Me han mandado Una foto hermosa Esta foto Carla La voy a subir En Instagram Vale Y si Va a haber Más videos Un saludo a su mami Ah su mami Tan hermosa Carlita Si Ah ok Ok Voy a subir Sabes Dame Hasta la siguiente semana Quiero comprarme Resident Evil 7 Y ese juego Quiero jugarlo En serio Lo he jugado en PC Ya Bueno No me corría No me corría tan Pero tan bien Pero Quiero jugarlo en la Play Y en la Play Si voy a ser directo Porque es Hermosísimo Es una obra de arte Para mi A otros les gusta Más el 2 Pero El grado de tensión Que te pone Resident Evil 7 Es tremendo 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 Mis sobrinitos Pues Me dijeron Tío Que Quiero ver Cómo juegas Quiero ver Ya vengan Han saltado Cuatro veces Así Al principio Así Tío No Da miedo Y no me hacen caso Así que Me voy a comprar el juego Y Lo voy a pasar En serio Porque es Recontripermente divertido Eh Se unió Santi Santiago Santiago Pero no sé Por dónde entrar ahora Santiago ¿Qué hago? Ya Lo voy a bancar a mi hermano Que venga Santi Santi ¿Dónde estás? Ya sé por dónde están Esto va a ser En vez de rescatando al soldado Ryan Va a ser Rescatando al soldado Santi Así que bueno Vamos Se lo voy a hacer Una armadura de hierro Y espada de hierro A mi hermano Así para que No me lo maten rápido Yo cuido de él Yo cuido de él Sí Sí Carlita Me lo voy a comprar La verdad que sí Me lo voy a comprar Si lo quiero Y sabes Si tuviera un poco más De dinero Me compraría El Playstation VR Para jugarlo En realidad virtual Así que Eso va a ser Un poco más traumante Pero La economía La economía También está Está tremenda Así que Porque aquí El Playstation VR Sale Alrededor de Dos mil Trescientos Bolivianos Entonces El dólar Está Seis punto Noventa y cuatro Equivalente Unos Trescientos Trescientos y algo dólares Entonces Pucha No me alcanza Vamos a hacerle Su armadura Santiago Si me estás Si me estás escuchando Si me estás escuchando Hermano Quédate ahí quieto Y Y no toques nada Que te lo estoy traiendo Una espada de hierro Te lo estoy traiendo Todo Espérame ahí Espérame ahí Yo voy a ir A tu búsqueda Ya sabes Esto es Rescatando al soldado Santiago ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo comida Sí te voy a dar comida Y todo Ya Vámonos Nos piramos de aquí Nos piramos Nos piramos Ya A ver Santi Cristo también Se ha unido A las reales Oh La pandilla Está junta De nuevo Ya ¿Dónde estaban Los árboles? Aquí estaba Antes Me voy a entorchar Todo el lugar Porque no quiero perderme Aquí estaba Lo de Lo de nuestro amigo ¿Cómo se llama Este cuate Marco? Vallas luego Luego voy a comer Las vallas Rescatando al soldado Santiago ¡Santi! 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 No Ya va a ser de noche ¡Eh! ¡Ya hay una antorcha! No Son flores amarillas Oh Necesito flores amarillas ¡Ay no! ¡Qué risa! Ah Santi Está con Cristo Ah Pero ¿En qué lado están? ¿En qué lado están? ¡Santiago! ¡Santiago! No logro ver sus tags Sus nombres Voy a volver a casa Es de noche Corre pequeño Corre ¿Dónde estaba el lugar Que estaba haciendo Marco? En la casa Ah En su casa De De Cristo ¡Oh! ¡Ay no! Son dos esqueletos Son dos esqueletos Son dos esqueletos Pero nada Pequeño Nada Eso El enderman Está ahí Ya Ya creció mi caña de azúcar Pero no me alcanza Para hacer mapa Están en la casa De Cristo No No Ya no Ya no voy a matar Ovejitas Y justo así Que se puso a ladrar Y bueno Ah Es 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 la mamá De los gatitos No Ya no Carlita No voy a matar Ovejitas Ya no voy a matar A nadie La verdad Que no Cristo Carla Es hermana De Santiago Por si acaso Que linda foto La voy a subir En Instagram No No pueden No pueden dormir Necesito Ah Tengo huesos Voy a hacer Polvo de huesos Ah ya está Ya está en cama Ya Me voy a hacer Me voy a hacer Mapa Y los voy a encontrar Más fácil Deme un ratito No Me levanto Me levanto Me levanto Me levanto Listo Santi Perdón que no duerma Pero Voy a hacer Mapa Oh 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 Ya Ay no me No me No me Gracias Gracias, gracias Quiero ver ahora cuánto de caña de azúcar tengo Tengo nueve Bueno Santi, espérame ahí por favor, hermano Madre, duerme Ok, voy a dormir ya, voy a dormir Listo Sí, Carlita, vas a hacer videos Vamos a hacer videos Minecraft, Minecraft, Carlita Vamos a hacer videos, Carlita No te preocupes Flecha No, qué hecho Espérame, Santi, espérame 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 No quiere subir Y ahora sí Ya pues Aquí hay un pinche zombie Espérame, hermano Cristo, no tienes mapa todavía Ningún gote de oro En serio, hoy es mi día, creo No como ayer Estoy celoso Son malos conmigo Son malos conmigo Son malos conmigo Ven por tu cena Qué malos es que son Ya, un ratito, un ratito Ya tengo ocho hojitas Sacamos esto Sacamos esto Sacamos esto Sacamos esto Buscamos esto Y el mapa Y parece el mapa ¿Dónde está? Con razón No tengo espacio en mi mental Ay, ay, ay Ay, ay, ay No, dejamos No, creo que Esto es aquí Dejamos el Lingotillo de oro Santiago, no te portes rarito Por favor Asustas, viejo Tengo todo Tengo todo ¿Y por qué no me sale el mapa? Ah, creo que ya no se hacen los mapas aquí Se hacen aquí No, no se hacen aquí ¿Por qué no me deja hacer Mapa? No entiendo Tengo nueve hojitas No hay Para hacer mapa ¿Alguien sabe el crafteo para hacer mapitas? Yo no Aquí están Ay Aquí es mejor Tan abajo Tan abajo Santiago, asustas, hermano Ya, tengo para plantar Carne de zombi Ya, estoy yendo donde voy, Santi El papel también lo dejaré Una flor amarilla también Ya Vámonos Tres Santiago Sí, ahí están ¿Los ven? Ahí están Ya Ya vamos ¿Qué más necesito? ¿Qué más necesito? Nada más Necesito plantar mi caña de azúcar Ya no pienso perder tiempo Ah, si quieren que suba una foto de Santiago Like al video, por favor Es una foto demasiado cómica Así que los que quieran ver esa foto Like O no, Santi O no Si todo está mirando Oh, gracias Gracias por Por ver la verdad Que les quedo muy Pero muy agradecido Marquitos Marquitos, marquitos, marquitos Marquitos, marquitos, marquitos Ya, vamos, vamos, vamos Voy a rescatar a dos muchachones No, prefiero colocármelo en un slot nomás Porque no veo nada Están por ahí Están ahí Tengo que ir directo a esto Aquí está lo que estaba haciendo Marquitos Chau Oh, y me pega este pinche zombie Vení Santiago, Pedro Santiago Así que los que quieran ver La foto de Santi Pídanlo en los comentarios Sí, ahí está Carla ya también tiene la foto de Santiago Vamos a hacer famosa Santiago Estás aquí Estás aquí Puedo leer los pinches Ya, aquí estoy Señores, ¿dónde están? Ahí están Le voy a lanzar Una flecha a Santiago Desde acá Le voy a lanzar No te muevas Se esconden Ven, así son Don Santiago No había estado tan lejos Yo pensé que estaba lejos Lejos, lejos Lejos Van a ver típico Me van a ver Y me van a querer pegar Nadie me recibe con cariño Nadie Ni Naruto Aunque sí Naruto ha sido el único Que no me ha dado un golpe Cristo sí Cristo es campeón Para voltearme Me voy a caer Me voy a caer Mira Se cayó Santi Estás desnuda Vístete por favor Exhibicionista es esta chica Ven, toma Mira Su cola muestra Facilona Toma Que tomes Ya que te gusta tanto La zanahoria Aquí está Toma Provecho Ay Santiago Santiago Ya estoy con su reina Esta va a ser reina Ni esclava Llega Sí Sí, vamos a subir Sí Ahí está Carla ya lo Ya lo pidió Así que vamos a compasar a Carla Vamos a subir la foto De Santiago Ya vámonos Chao Cristo Nos vemos viejo Santi No te pierdas Sí Pinche araña del demonio Mira Ya ves No hay quien me reciba Con cariño Carlita Cuando grabemos juntos Me vas a recibir Con mucho cariño No vas a ser como Santiago Y como Cristo Que me andan pegando Así A full Son tremendos Ay, que es mi caigo Cristo Me encanta tu skin La verdad No es como cierta chica Que estoy viendo aquí Me dicen Tarzán Voy por los árboles Cristo sería chica Vámonos Sí Gracias Carlita Tú si me quieres No como Santiago Ni como Cristo Que siempre me agarran a golpes Ya Eh ¿Por qué en la cama de papi? La cama azul es mía Pinche Santiago Bueno Voy a dormir en la amarilla Pues Gracias Gracias Carlita Tú eres la única Que me comprende Y que me quiere En serio Voy a Voy a subir La foto de Santiago Y Cristo Cristo lo hemos dejado atrás Debe estar yendo a su casa A dormir Cristo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde estás Querido Cristo? Cristo Ah Hace frío El que está llorando Es mi gatito Chibi Chibi Ah bueno Les contaré la historia De Chibi Chibi Hasta que Cristo duerma Un 12 de abril Tuvo Una torre de piedras Sí Ya la vi Bueno Un 12 de abril Nacieron mis 5 gatitos El primero fue Chibi Chibi Le puse ese nombre Porque era el primero Y el más chiquitito Bueno Chibi en asiático Significa pequeño Santi No pues No pises los cultivos Ya me está haciendo renegar Salí de ahí ¿Quién vota para que Santi Se haga su casa En otro lado? Ya me arruinan los cultivos Uno no puede hacer nada Mira Santiago No pises los cultivos Carla Pégale Santiago Por favor Me arruina los cultivos No sé ¿Qué estará picando Santiago? Sé que hay todo Pero bueno Ya me arruinan los cultivos Santi Vamos a minar Vámonos Santiago Así Bueno Estaba que lo llamé Chibi Chibi Porque era el más chiquito Y era el mayorcito Y bueno Él Bueno Como la gatita Era su Su primera cría Se puede decir No supo Y se sentó Encima de De Chibi Chibi Aplastándolo O sea El gatito Literal Tenía todas las costillas Aplastadas El gatito era plano Plano Entonces me dio tanta pena De El gatito Porque Si lo van a escuchar llorar No llora así Finito Como Como los demás Meninos Si no llora así Grueso Y bueno Me mató Me mató Y Le comencé a flotar A darle forma Por lo menos A sus costillitas Y Al final ya Comenzó a respirar Normal Porque ha habido un momento Donde ya ni respiraba Ni Ni nada Y Este niño Le voy a tener que dar picos Creo Toma Santi Toma Toma Pico Me lo van a pisar Mis cultivos Me lo van a pisar Mis cultivos Carlita Tienes que estar aquí Y ponerlos en su lugar Estos pequeños Ahí está Santiago Está jugando Bien Bien Carlita Bien Bien Gracias Carlita Eres un sol Sabías Vamos a dar aquí Un pico más Vamos a darle Varios picos A ese muchacho Ya Toma Toma Te voy a dar más Toma 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 Quédate ahí Quédate ahí Toma uno Mira Ahí no lo alza el chico Toma dos Ya Vámonos Carácteres Santiago Quédate quieto Ya yo me alejo Ya Vamos Vamos Santi Vamos Aquí hay una mina ¿Dónde estaba Cristo? Bueno Se fue Vamos Así Entonces Ha habido un momento En donde El gatito No podía ir A lactar ¿No? Y se quedó así ¿No? Y Lo horrible fue que Ya estaba frío Con la boquita abierta Y ese rato Ya yo lo comencé A A frotar Y A dar forma A sus A sus costillitas ¿No? Porque me daba Una pena Verlo así Y al final Entró en calor Y todo eso Y ya Comenzó a llorar Así No No bajes todavía Te vas a matar Ya Ya bajó Así se baja más rápido Pero bueno Don Santiago Es como un pequeño niño Hace lo que quiere Ya Ya me vengo por acá Y así Entonces Ya ha comenzado A agarrar calorcito Ya comenzó A llorar Y ya Ya estabas así Normal Y luego han nacido Sus otros hermanos Que medio que Le quitaban así Se puede decir Las La leche ¿No? A la A la gatita Entonces yo tenía Que estar ahí Puchadándole Tenía que estar Viendo una y otra cosa Y era así O sea Era todo Todo un trajín Pero todo un trajín Era Hasta que ya Se volvió grande Y bueno Es el más apegado a mí Debe ser Por lo que Le salvé Y todo eso Entonces Si este chico No tiene antorchas Entonces Pucha Estábamos así Y bueno Chibi Chibi Ya es grandote Le voy a mandar Una Una foto Voy a crear El Instagram Balsamina Eh 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 No 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 Para 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 He encontrado Spawn de zombies Mira Santiago Me agaso La manzana De oro Con una montura Soy feliz Santi Para mí La montura Si hay Porfa Santi Pica Y pica Y pica No 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 le abres todo No le abres todo Picalo Picalo Armadura Etiqueta Te estoy dejando Una armadura Más de Oro Para tu caballo Pero no hay Montura Yo quiero Montura Voy a hacer Un jinete Sin caballo Solamente Santi Alcé Una manzana De oro Nada más De este otro Cofre Vámonos Voy a crear Antorchas Ya no tenemos Antorchitas Si pues si Es En serio Yo por mis gatos Yo no puedo comer Pero ellos Si tienen que comer Ellos si o si Tienen que tener Su comida Tienen que tener Todo Es así Son bien lindos Toma Santiago Te estoy dejando Antorchas aquí Toma Toma antorchas Y se ha ido Santiago Toma las antorchas Si pucha Son Son mi vida Estos changos Aunque me hagan Renegar Aunque se pongan A rascar El arenero Y bueno A veces Se portan Tan mal Que Y Santiago No ha alzado Las antorchas Santi Ven aquí Hay antorchas Santiago Hola bro Como Él dice Hola bro Runcraft Hola Como estas Runcraft Que dices hermano Bienvenido A la transmisión Espero que les este gustando Un saludo a Run Que anda por aquí A Runcraft La verdad que La estamos pasando bien En el directo Bienvenidos Todos 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 Los que están acá Pero Ya ¿Has agarrado ya Las antorchas? Agarra las antorchas Santiago Hey Chuy Las antorchas Ven Vení Santiago 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 Ven Dice Santiago Que me está viendo Y no me está viendo Toma Eso Vamos ¿Quién le echa de agua acá? Miércoles Y me caigo al agua Aquí no hay nada Au Y se ponen a rascar el arenero Ya Perdón que se pongan a rascar el arenero Pero Así son Les gusta jugar con la arena Estos pinches gatiños Hay una Hay una llama acá Miren Un lazo Santiago ¿Preocupas? Esto es algo raro Está aquí Está aquí Cristo Lo veo ahí Es su tag De Cristo Voy a subir esta noche Fotitos A ver si me mandas Por privado Tu Instagram Para que te agregue Carla Así Voy a comenzar A subir las fotos De mis gatiños Aquí hay algo Aquí hay algo No hay nada No hay nada Qué raro ¿Qué era eso? Creo que hay un pirómano Por ahí Mira ¿Quién va a acabar? ¿Tú o yo? Ya acaba usted Pues Cabe 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 Ahorita Ahorita vengo No vas a Ok Gracias Carlita Gracias No vas a No vamos a minar Minaremos Por lo menos un rato Minaremos No vamos a minar ¿Qué está haciendo Santiago? Diamante No te creo Me corto uno Si encuentro diamante Ah, mentiroso Por eso eres de la B Au Pero no me pegues pues, Santi Y me quita mis antorchas Oh, oh Escucho lava Santiago, escucho lava Vas a tener cuidado Aquí, igual Aquí, aquí, aquí Ya Ya caí Santiago, ¿dónde estás? Ay, cadajo No, pues Cristo No hemos traído camas Ve el nub Espérame Espérame Espérame, Santi Si me estás escuchando Espérame, dame un ratito Que marcaremos bien la zona Por donde hemos Venido Así para no estar Perdiéndonos Creeper Vení, desgraciado Vení Vení Vení, pero Salvaje Salvaje Esta es Santiago Salvaje Hay una araña Sí, pues es así Viejo Perdón Lo siento Falsa mina Falsa mina Falsa mina Y te estás quemando Te estás quemando De nada La piel azul Y no pica El resto Ay, Santiago Santiago, Santiago Está yendo a buscar El diamante Primero Falsa mina Ya voy a tener Veintisiete niveles De experiencia No sé qué voy a hacer Con tanta experiencia Ya sabemos Dónde tenemos Full obsidiana Así que La mesa de encantamientos Por el próximo episodio No sé, Cristo ¿Qué estará haciendo Allá arriba? Sabe, Santiago Tengo un presentimiento Si picamos Así ya Oscuro Total Oscuro Total Oscuro Me come Ya voy a picar Así ya Vamos a ver Qué onda Ahí están Detrás de mí Santiago No puedes ir Otro lado Ya Tú pica ahí Y ya Yo me vengo A este lado Bueno Tú picas A ese lado Y pico a este lado Cuidado Te entres a la lava Vamos Vamos Está muriendo Se está muriendo Se está muriendo Se está muriendo Se está muriendo Santi no pero echa del agua allá abajo ven, ven, ven ay, no me hacen caso Brandon me está llorando ¿por qué lloras, Brandon? nunca hacia abajo nunca hacia abajo ya en demandas más abajo ya no hay vamos, vamos ¿dónde está picando Santiago? está ahí picando da rabia cuando se me pone así el personaje justo ahí se cayó otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Santiago primer episodio iba a morir Santi como le dije una vez cuando estábamos jugando Santi, tú juegas Minecraft pero yo soy un gran jugador Marco murió también en su primer episodio murió Cristo también murió ahorita ya estoy invicto en una serie de supervivencia total creo que yo voy a jugar solito ¿para qué vas hacia abajo? te vas a quemar que se cierre entonces los comentarios no quiero hacer mis comentarios mira Santiago es tan ciego que se ha saltado la piel la piel se le sirve bastante se ha saltado el redstone se ha saltado la piel azul me me Gracias. Vamos, vamos, picamos, picamos. Como Blancanieves, yo soy un enano. ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! Vamos, vamos, vamos. No sé qué está haciendo Santiago, pero no pica resto, no pica nada. Arriba de nosotros hay agua. Arriba de nosotros. No, no es Chucky, es Chibi. Y mira, abre el agua. ¡Ay, Santiago, Perú, Santiago! ¿Dónde? ¡Ay, Marco! ¡Pero qué video más triste! ¡Me hiciste hasta llorar! ¡Má encima esa lluvia! ¡Ay, Juan! ¡Con hora ayuda a Marquito! ¡Adiós! ¡Hasta mañana, putos! ¡Ja, ja, 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 ja! Ese es Brandon, por si acaso. El que ha mandado ese odio es Brandon. Anda ahí molestándonos. Él echa el blooper del día, por si acaso. ¡Vamos, vamos! ¡Salvé tu vida! ¿Dónde salvaste? ¡Qué mentiroso! ¡Qué falso! Creo que la siguiente serie vamos a hacerla con Carla. Carla, vamos a hacer la siguiente serie nosotros. Vamos a enseñarle a jugar a Santi. Y un saludo a Kevin. Hola, Kevin. ¿Cómo te va? Un saludazo a Kevin. Deberíamos hacer una serie entre todos nosotros, sí. Con Kevin, con Carla, con Santiago. No hay de otra ya. No hay de otra ya, sí. No hay de otra ya, sí. No, mentira. Ahorita se va a salir del grupo. Me va a mandar caritas de odio. Me va a echar mal de ojo. Ah, mi agüita, mi agüita. Eso. ¿Se puede decir que huelo a diamante? Y don Santiago se viene a picar donde estoy yo. Diamante, ¿ves? 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 Lo dije, lo dije, lo dije, lo dije, lo dije. Santiago, no. No piques el diamante. No piques el diamante. Pica el rededor, pica, pica, pica el rededor, el rededor. El rededor, el rededor, pica. Santiago, no piques el diamante. Eso. Bien. Se lo dije, se lo dije. No, no, no pongas cubos. No, no, no pongas cubos. No piques el diamante, Santiago. Santiago. Sal de ahí. No, no lo piques. Mira, mira, mira. Pero, Santiago, ¿eres? 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 Ay, Santiago. Carla, si me estás escuchando, dale uno a Santiago, por favor. Pero esta vez que suene. Ay, Santiago, Santiago, Pedro, Santiago. ¿Quieren que lo mate? Ay, Santiago, Santiago, Pedro, Santiago. Su culpa. Se quemó su diamante. Todo lo que minamos es mita a mita, así que... Lo quemó su diamante. ¿Vas, Tocita? Se queda ahí petrificado, Santiago. Ay, Santiago, Santiago. ¿Qué se hará contigo, Santiago? No piques hacia abajo, no piques hacia abajo. Bueno, pica donde quieres. No encontro oro. No encontro oro. Si ayer no hubiera entrado con Santiago, no hubiera tenido seis diamantes. Transvierte mi tres. Sí. 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 Va que vean, va que vean. Ay, Santiago, Santiago. Es que luego se enoja, Santi. Se lo molesta y se enoja. Que cargue, que cargue, que cargue. Ah, voy a subir esa foto. Voy a subir esa foto también. Bueno, ese video también. Ay, Santiago, ¿qué será contigo, Santiago? Sí, bien, Carlos. Bien, bien. Se lo voy a volver a repetir. Eh, Santiago, tú juegas, Santiago, tú juegas Minecraft, yo soy un gran jugador de Minecraft. Y eso que no me has visto jugar otros juegos. Ya, pero yo sé que me dijiste que te va a colar y todo, pero intentamos saber por ti con un toque y probamos a ver que te va. Ya, ok, Santiago, ok, estoy entrando a Discord. A ver, voy a, voy a pausar un ratito. Bueno, voy a dejarlo ahí, que Santiago esté picando. Voy a darles comida a mis hijos. Así que están desesperados, tienen hambre. Aunque no. No, no, están jugando. Así que, estoy entrando a Discord, ¿sí? Discord. Ya. Ya. ¿Alguien me ha mandado un mensaje? Ah, ese está burreo. Ya, Santiago, estoy en Discord. Uh, no. Ya. Estoy en Discord. Estás en Discord ya. Estoy uniendo a tu llamada. Conectando. Santi, ¿me escuchas? Santi, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, bro? Yo te escucho re mal. Re mal. Quítate. Re contripermente mal. Se escucha mal, viejo. Se escucha mal, viejo. Yo te escucho ahora sí bien. Ahora sí. Ahora sí te escucho bien. Santi, Santi. Santi, Santi. Sí, Santi. Has perdido tu diamante. Porque todo lo que saquemos acá es mita a mita. Así que... ¿Qué más de tu diamante? No, no, no. Va todo para el grupo. Para nosotros. No, no, no. Todo es mita a mita. Santiago, has hecho el blooper de los bloopers. Yo ahí gritando. No, no hagas todavía. No, no, no. No, pero ese diamante que perdimos, perdimos porque es un grupo. Hola, Carlita. ¿Cómo estás? Bien. Acá, pegándome un ratito cuando se la cosa mal. Sí, vieron, vieron. Que no sabe jugar. No puede jugar. No quiero jugar. Estoy intentando instalar Minecraft. Ah, dale, Carlita. Así que vas a jugar con nosotros. Sí, Adri. Te voy a construir la casa más hermosa que hagas soñado. Diamante. Diamante. Pero claro. Diamantito. Pico mi diamante. Y a vos te vas a partir las piernas si quieres construir algo con diamante. Ay, recién escuché lo de la casa. Muchas gracias. Sí, vamos a construir. Te voy a construir la casa más hermosa. A Santi lo vamos a votar con... Lo vamos a votar con... ¿Y quién va a ser más lindo que esta? Alvis, déjate de irnos a la tierra. Eres maloso, Santiago. Santi, Santi. Te vas a caer, Santiago. Te vas a caer. Escucho lava. Escucho lava. Cuidado. Ya. Los que están viendo el video, tengo nueve diamantes. Le corresponde uno a Santi, ¿no? No, ¿no? Me la ha guiado horrible. Horrible. Estoy lag, total. Estoy re lag. No te he escuchado nada. Santiago, no te he escuchado nada. Nada. No, 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 no. Cuidado. Santiago, pero... Es extremo, Santiago. ¿Vieron? ¿Vieron este extremo? Ahora estás desesperado por conseguir diamante. Estoy todo loco. Ay, Santi. ¿Veis? ¿Ves? Por eso me traje pedri. Porque sigue extremo, boludo. No. Mira. Se muere, se muere. Por favor, en los comentarios que coloquen, ¿cuántas veces salió a Santiago? ¿Una bruja? Sí. Santi. Santi, mira. Voy a echar agua. Yo soy... Yo soy el hombre del cuero. Adiós. Estoy aquí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Para, para, para. Corre, 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 corre. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Soy extremo. Sentimos ir a dar todo en la vuelta. Cuidado. Yo me tengo que cuidar el doble porque llevo una carga preciosa aquí. Llevo mis diamantiños. Sí que mis gatos están, están haciéndose negar. Pinches gatitos. Bien, 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 Santiago. Bien. Errores 10. Aciertos 1. Mataste a una bruja. Dime. Dime, dime. Tengo una poción de curación instantánea. Tengo que guardar para luego. Para vos, para vos. Porque vos eres el que muere a cada rato. Cuidado, cuidado. No traía vasito, ya morías, hermano. Ya morías. Ibas a morir a cada rato, que es otra cosa. Ya, dale, dale. Bueno, me salgo de Discord. Y Santiago va a estar aquí. Ahora, aquí está el dilema. ¿Voy a guardar todos los cofres o...? ¿Lo dejo aquí a Santiago? ¿Lo dejo acá o...? No sé qué hacer. Para que no lo maten, lo voy a tapiar. Gracias, gracias. Gracias, Carlita. Eres mi fan número uno. Gracias. Un saludo a todos los que están viendo ahí. A mamá de Santiago. A Kevin. Al propio Santi, que ha quemado un diamante. Ahí está en el video. Es malísimo. Sí, sí, sí. Vámonos. Vámonos a casa. ¡Ay, carácteres! ¡Santiago! Casi muere. ¿Sentido de orientación? Estoy bien. Me ubico por donde fuimos. Pero, Santi, déjame pasar. Nueve diamantitos. Lo que ayer nos tomó... ¿Quién estaba subiendo por aquí? Ya, de día, por suerte. Sube. Vamos por el agüita. ¡Ay, carajo! Casi muero, casi muero. Agarramos piedritas. Me la guío, me la guío. ¿Se cayó? Se cayó. Y vieron que yo no le empujé. Ojo, eh. Que va a salir y va a decir, no, que tú me empujaste. Extremo. Sí, vamos a jugar en extremo, Santi. ¿Cuánto calculan que le va a durar a Santiago? Está la casa. La casa. Y creo que acá vamos a dejar el gameplay de hoy. A ver, vamos a ver cuánto tiempo estamos. Ya estamos dos horas. Sí, la verdad que voy a volver dentro de unos diez minutitos. Quiero alimentar a mis hijos. Quiero también tomar algo caliente. ¿Qué está haciendo aquí? Un frío, un frío que te cala los huesos. Así que bueno, aquí está casa. Y Cristo. Quiero saber dónde está Cristo. O se salió, o se está jugando. No, no, solo somos Santiago y yo. Y bueno. ¿Aquí? Ahí vamos, ahí vamos. Vamos a ver quién está escribiendo. Es Carlita. Eh, Carlita. Oh, gracias Carlita. Ya, no, no me voy a ir. Voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir. Eh, Santi. Haces renegar, ¿no? Haces renegar. Además, Santi. Tú eres de la B. ¿Y por qué duermes en una cama azul? Deberías estar en una cama roja. Qué buena foto. Voy a subir a Instagram todo. Hoy sí o sí voy a crear el Instagram. Y voy a subirlo. No sé dónde estoy. Ay, pinche. Fíjate mi tag. Aquí, aquí, al frente, al frente. Al frente. Al frente. Santiago, estoy al frente tuyo. Estoy aquí, al frente tuyo. Santi. Santi. Pucha. Hay un... Me tienta. Me tienta. Ja, ja, ja. Tampoco no soy tan malo. Santi. Voy a intentar saltar. Pero borde al lugar, papito. Borde al lugar. Mira. Ay, no. Ja, ja, ja. Ya, vamos. Vamos a dejarlo. Vamos a ver si va a morir o no. A ver. Oh. Santiago, bien. Va a saltar. Si es extremo, salta. No hay uno. Por perder el diamante, no. Se va a matar. Extremo, dice. A ver. Ja, ja, ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Hay adentro comida ¡Que no pises los cultivos! Estaba bueno ¡Ay no! ¡Qué risa! ¡Qué risa! ¿Qué está picando este cuate? ¡Eh! ¡Pará! 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 ¡Pará las cosas! ¡Pará! ¡Pará! ¡Que pares las cosas! A ver, vamos a ver que Santiago haga esto Carla, yo voy a hacer la casa, ¿vale? Vas a entrar a este Realms, creo Y que Santiago esté aquí Ya mientras Santiago construye Me voy a quedar acá quietito Por tres minutos Bueno, dos Voy a dar comida a mis A mis gatitos Así que ¡Ah! Una estiradita ¡Ah! Quiero ver cuánto de batería tengo Cuarenta por ciento Pincha es cuarenta por ciento Eh... Sí, voy a... Denme dos minutos Voy a dar comida a mis guaguas A mis gatitos Y de ahí ya Vuelvo con la construcción de la casa Espero no morir Bueno, voy a estar viendo de rato en rato Debe querer comida este chico Dormiremos, dormiremos Santiago A ver, esperemos a Santi Esperemos a Santi ¡Ah! ¡Ah! Ya Ahora sí Le haré un ratito comida a mis gatitos Y vuelvo antes que caiga la noche Sí, voy a volver antes que caiga la noche Y Santiago Bueno, tú te estás haciendo tu casa No, mentira Vuelvo en... Sí, en un minuto En uno de dos Ve, ya están llorando todos Así que vuelvo en un ratito, ¿sí? ... ¡Adiós! ¡Bien! 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 Gracias. 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 Y Santiago. Santiago está haciendo una caja de fósforos, así que dejaría las cosas que sacamos. Quiero volverlo en bloque. Vamos a convertir todo en bloque. ¿Por qué hay? ¿Tengo frío? ¡No! 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 ¡Nos vemos! ¡Santi! ¡Cuidado con las cosas! Me hagas volar. Ay, qué frío de miércoles Ya, la piel azulí también Piel azulí No he sacado mucho hierro Ya me dedicaré a cocinar Soy un buen cocinero Vamos a hacer puras papitas Ay, lo pisé, lo pisé Mis cultivos No, no quiero plantar esto Osita, no les vas a quitar A los meninos comida Ya, pues ya comiste Ven, osa Osa, ven Ven, osita Se ve a la camita, hija Échate en la camita En otros problemas alimenticios Solucionados 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 ¿Qué está haciendo Santiago ahí? Pero Ya Ay, me asusté Dije, ¿dónde están mis papas? ¿Dónde están mis papas? Ay, pero, pero, pero Que me lleva Pero que me lleva Las papitas Las papitas Santi, cuando acabes de hacer todo eso Te voy a esperar con papa caliente Papa cocida Ay, no, espero No pisé No pisé los cultivos A Santi le vamos a dar De comer una papa envenenada Bueno, una papa podrida ¿Por qué? Porque es un noob Debería coserlo en un bloque de carbón Pero no pisé Santiago, si me estás escuchando Por favor No te vas a robar mi experiencia Sí, por favor, joven Se quedó quieto Se quedó quieto Ya, ¿dónde están mis palitas? Bueno, tengo miedo de dejar mis diamantes ahí Pero los voy a dejar Confiaré en mi amigo Santi En mi amigo Santi En mi amigo Santi En mi amigo Santi 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 Sí, Santi Ya Quiero palitas Dos palitas Tengo aquí dos lingotes ¿Ya han comido hijos? Mis hijos están ya satisfechos Totalmente satisfechos Dos palitas Acomodamos mis slots ¿Se han dado cuenta? Tengo un tema Con tener todo ordenado Pero este inventario Está asqueroso Está recontriplemente desordenado Quería encontrar una montura Y no la encontré Apurá, apurá Entra, entra, entra Entra a la cama Entra, dormí Entra, dormí Te van a matar Ya lo están matando A dormir A dormir Que el Santi esté en la cama A dormir A dormir Que el Santi morirá Ya Sí, creo que en vez de Grabar los videos Voy a hacer directo Carlita, si me estás escuchando Voy a hacer aquí La casa Santi ahorita Me va a golpear Ahí vive Santiago Nosotros vamos a subir aquí Ay, qué frío Está haciendo Regáleme Iron Claro Cuando pueda Don Marco Este viene Nomás aquí Le vas a regalar Iron Y eso que hemos dejado Una mini incompleta Así que ¿Quién es El que se conectó Ahorita Vamos a buscar a Carlita Ya Voy a buscar a Carla Ahí voy Carla Quédate quieta Donde estés Santi se enoja Ahí voy Ahí voy Carlita Ok Carlita Ahí voy Ahí voy Ah mi gato Vele chibi chibi Cállate No peleen En serio Mis gatitos Andan De pelioneros Son unos malosos Ya voy Ya voy Carlita Ya voy Ahí voy Escuché un tin Ahí voy Carlita Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Que hay una mina Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Veo un zombie Que se está quemando Eh salió al otro lado Ya 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 Y no se lo hemos hecho Armadura Ni nada Me perdí rápido A ver Espérenme Que voy a actualizar La página De YouTube Que creo que estoy Bien pasmado Ahí Subo 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 ¿Dónde estás? Carlita, ¿dónde estás? Ok, ok, Carlita Pero Santi se enoja Me va a bloquear de Facebook Me va a mandar caritas Ahí estás, ya te vi, ya te vi, ya te vi Me va a mandar caritas de odio Carlita Oli ¿Tienes la misma skin de Marco? Ojo, eh, ojo Que capaz te quedes con Marco Aquí estoy, aquí estoy ¡Ay, una araña! Ven Carlita, sube, sube Es que ya no me haces renegar como tú Tú me haces renegar Demasiado No me haces renegar si No me haces reno No me haces renegar Aquí estamos renes Y que sigas renegar Este es el huevo Que le falta a Santi No, es amargo Carlita Estás aquí Carlita, estamos perdidos Empecemos una nueva vida Lejos de todos Ahí está Santiago No sé, pero Santiago con Marco Les encanta hacer cajas de fósforos Llegó Carlita Llegó Carlita Está con nosotros Carlita, ¿quieres una cama azul o una cama blanca? ¿O una cama roja? ¿Dónde está Carla? ¿Carla? ¿Se perdió? Blanca, ok Ya, tú acomodas las camas Santi, ya Se le voy a hacer armadura Para Carla Lo acomodas todo ya, bro Ya A ver A ver A ver ¿Por qué quitaste los hornos y las papas? Mi experiencia Le dije, pero Y las papas cocidas Me agarré 64 Pinche Santiago Ahora anda serio jugando Santiago Ahora anda serio jugando Santiago A ver aquí lo voy a dejar Espérame Carla que te lo hago una armadura Espérame, espérame Espérame, espérame que Tengo que Dejar este huevo El mapa aquí No, no pongas así Las camas Separarlas Separarlas viejo Porque nos vamos a buggear Santiago Santiago Nos vamos a buggear Separarlas No me hace caso Carla Te voy a dar comida Ya que tu hermano No Te lo ha llevado Todas mis papas Te voy a dar comida Tengo que Pintese. Hace frío. Hace frío. Y ahorita te lo hago. Tu armadura. ¿Vale? Ya tengo el iron. Y vamos a convertirlo en bloques. Tien, 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 listo. Tien, tien. A mí ya falta un bloque más de iron. ¿Qué tengo? Tengo el casquito. Me faltan los pantalones. Los pantalones. Tienes una espada. Listo. ¿Dónde estás, Carlita? Aquí estás. ¿Y dónde está tu espada? ¿Tu espada? Aquí está tu espada. Toma, vístete. Toma. Ahora, Carlita, si quieres me puedes acompañar a quitar la tierra de allá. Te voy a dar dos palitas. Toma dos palitas. Santi, ¿le puedes indicar cómo se colocan los slots y todo? Vamos a limpiar ahí. Vamos a limpiar ahí. Vamos a limpiar ahí esa zona de pura tierra. Sandy, ¿por qué has puesto tanto bloque ahí? Ya. Vamos. Construir. Ah, ya bueno. Al nivel, Carlita, al nivel de lo que está ya predeterminado. Creo que no tengo hacha. ¿Los árboles los dejas? Vamos a venir a limpiar los árboles. Eso, bien. Espérame que me traigo hacha, ¿vale? Santi, los cofres todavía, ¿vale? Yo te voy a ayudar a trasladar. Santiago, ¿me escuchas? Santi, 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 Santi. Oh, lo estás haciendo bonito. Carlita, para los árboles. Carlita. Carla. Aquí va, para los árboles. Carla. Carla. Bueno, me lo alzo y te entrego aquí la mano. Te va, para los árboles. No, con lo que te he dado, Carla. Eso. Marquito, cuando quieras, Ayron. Cuando quieras, cuando quieras. Cuando quieras. No, con lo que me digas. No. 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 ¿Eh? ¿Se salió? ¿Se le descargó el celular o qué? ¡Manzana! No, no lo tal es esto. ¿Por qué se salió Santi? Santi, ¿por qué te saliste? No, no lo tal es esto. No, no lo tal es esto. No, no lo tal es esto. No, que estaba enfermo, que le duele la cabeza. No, a ti, a ti Carlita. No, no lo tal es esto. 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 No lo tal es esto, no lo tal es esto. No, no lo tal es esto. Estoy a full Ven Carla No peleen ustedes dos Dulce, pelusa No peleen No pises los cultivos Cuidado no te caigas Cuidado no te caigas Espérame ¿Dónde están tus cosas? Ahí está el zombie Yo lo mato y tú andas a traer tus cosas Me he puesto lag, me he puesto lag Tus cosas Aquí están Carla, ven Ahí, ahí, ahí Aquí Anda, anda, anda Ay, perdón Perdón, perdón Te he pegado, te he pegado Ya, alza, alza Alza todo lo que está en el piso Yo te cubro Hay un bicho flaco, largo Ven aquí Carla No, no, no Te va a matar Te va a matar Eso, bien Ya Aquí está tu espada Aquí atrás está tu espada Eso Ya la tomaste Yo me encargo Esto Ya Aquí también tienes cosas Aquí Aquí está tu pal y tu madera A ver Ay, estos mis gatos Se quieren pelear Ya Basta Ya Volvamos a casa A dormir Se van a generar Monstruos en la casa Y Carla Dejarle Osita Y ahora sí A dormir Estaba Estaba denso A ver Vamos tres horas ya De directo Ya somos doce suscriptores Así que muchas gracias Ya tengo cinco likes Y así Ya Vamos A seguir Aplanaremos todo ese Ese terreno Aquí es la casa de Santi Se enoja No sé qué Qué le pasa a Santiago Su casa no está simétrica Así no Me voy a odiar el doble Vamos tres horitas de directo Quisiera colocar música Quisiera colocar música Pero el copyright Nos va a arruinar Pero Voy a descargar música Bueno Covers Los covers no Así que Uy Cuidado Esos bichos verdes explotan Cuidado Dale Pinche zombie Y ahí estamos Los restos Dejarlos Tengo tanta tierra Que No sé qué hacer Con tanta tierra Nivelaremos Nivelaremos este lugar Para hacer la casa Se va a enojarse Santiago Lo va a quemar Como es hincha de River Lo va a quemar la casa Carlita ¿Te gustan las manzanas? No Con la pala Carla Con la pala Carla Con la pala Carla Con la pala Con este Con la pala Con la pala La tierra Bueno Listo Eso Carlita Tenemos con la pala No vamos a matar Chanchitos Aquí hay una Una madera ¿Ves? ¿Ves? Sabía Sabía que había Una pinche madera Y ahí arriba También hay otra pinche madera Ya ni me da ¿Ves? Te la haré Sabolís Más Toma Carlita Te invito Manzanas Chicos ¿Qué están haciendo? En serio Que les juro Que me siento Muy apagado Sin música Ya no puedo Agasar madera ¿Por qué? Porque tengo Tierra Hasta en las orejas Suelta Ya creo Que ahí vamos Si Hasta aquí Ya Se delimita Lo que vamos a Picar No puedo Agasar Nada 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 Sé que a veces Es aburrido Pero Le prometí a Carla Que íbamos a tener Una bonita casa Aunque Santi Se enoje Y queme La casa Y luego Me Me Golpee Acostumbrado ¿No? Mincha de River La quemaría Golpear Le voy a lanzar Semillas ¡Manzana! Se unió Santi. Esos, mis gatitos están haciendo mérito para ser regañados tremendamente. Dice, claro, papi está grabando y ellos se ponen a jugar tremendamente. Pero cuando no estoy grabando y estoy echado ahí en cama, los gatitos no, están conmigo echaditos, todos calladitos. Se pasan. Necesitamos, necesitamos urgentemente arena. Arena, 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 arena. Para los vidrios, para los vidrios. No tengo tanta tierra en el inventario. Aquí he hecho un límite, Carla, así que te vas a dar cuenta del tiro. Ve, ese es el límite. No, 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 no. Y Santi no dice nada. No, 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 no. No, 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 no Voy a rebotar en mi cama Bueno, en la cama de Santi Estaba divertido Bueno, a dormir No quiero que se genere monstruos en la zona Me estoy fijando aquí en el video que estoy Que tengo menos tres muslitos La osita, anda ya hijita, anda ya Estoy Estoy jugando hija Ya, ahora sí Ya, vamos Necesito hachas Voy a ir a traer madera oscura Santi anda algo enojado Así que Ni caso me va a hacer Ya Tenía aquí un cofre de puras piedras y tierra 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 Y además Tenía un cobre lleno de Ya, que más, que más dejo Y ya iré a traer madera oscura Ahorita vuelvo Por debajo de la araña voy a pasar Ordenaré mis slots antes Mis slots, mis slots Ahorita por si acaso Y ahora sí Llueve Llueve y no me gusta la lluvia Nuestra casa no tiene todavía techo Y ahora sí Y ya Tierra Tierra Y Y Así Y Y Tierra Y T accountant Llueve Llueve, 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 llueve ¿Mina? No, trampa de agua Bueno, aquí en Minecraft sí, pero en la vida real no me gusta que caiga lluvia La verdad que es incómodo caminar Prefiero estar en casita Tomando algo caliente Jugando Minecraft Ufale Estaba denso, denso ese trueno Espero que no se generen los... Ah, aquí está viniendo un hijo de su pinche madre Tiene casco y por eso no lo hagas Gracias Ya... Seguiremos picando madera oscura Madera oscura, madera oscura Yo en principio buscando semillas y todo eso Pero quisiera la madera de... La esa... La más oscura que hay Todo para fines... Decorativos Decorativos No, 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 me subo acá Y... Tralamos la última Wow Con tal que no nos caiga un trueno en la cabeza Sería chistoso Un trueno en la cabeza Muertos A ver, quiero ver cuántos slots tengo Ya, voy a seguir llenando mamás Seguiremos tralando maderita No, no, me subo acá No has escuchado demasiado cerca A ver, le voy a subir un cacho más el volumen Darla... ¿Tú vas a subir un cacho más el volumen? No hay... 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 las vallas pican las vallas pican espero que no me lo hagan botado mis flores amarillas tengo que subir tengo que subir a recoger este más listo, vámonos vámonos, vámonos nos vamos de aquí ¿dónde es la casa? sigo el rastro de árboles talados sigo el rastro de árboles talados palitos, palitos manzana la cubierta suja ahí estaba Marco uy, Creeper la casa ¿y dónde está Santiago para defender a Carla? ¿qué ha pasado aquí? la casa ¿dónde está Santiago? ya, yo lo arreglo mis cañas de azúcar Carla, yo lo arreglo no te preocupes como te gustes ah, ya bueno perdón, perdón pero lo podemos rellenar mejor si tú quieres con más agua si quieres lo rellenamos con más agua tengo pasito así, mira espero que me salga bien bueno, ya es de noche ya es de noche ¿dónde falta? a dormir, a dormir a dormir mis cañas de azúcar bueno, a mí no me llega la lluvia más bien vamos a dormir, a dormir chicos a dormir no sé, creo que soy el único coincidente que estoy durmiendo eso y ahí se pasó la lluvia y no vamos a dormir vamos a dormir vamos a construir sabían que hay un esqueleto dentro de ya ya que más tengo que dejar dejar los huesitos estoy que están preparando las gatos. Gracias. Espero que no te enojes antes de lo que voy a hacer, pero sabes que me gusta construir, es una debilidad que tengo. No, espera, espera, boludo, espera. Para, 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 mi casa. Hay vidrio, hay arena en los cofres. Yo he dejado arena en los cofres, ¿o no? ¿Ves que hay arena? Santi, hay arena en los cofres, viejo. No arruinas mi casa. Hay 64. Y ahora no tengo más tierra. Santi, sí, eso. Ya. Son cuatro. Uno, tres, cuatro. No vio. No vio. No vio. Claro, voy. No. Gracias, Santi. Gracias. Gracias. Eres un zorro Pinche tecladito No es tan simétrico Como quería, quería ser la de dos puertas Pero será de una Aunque sí, puede ser de dos puertas No, no va a ser de dos puertas Saben que le iría bien a mi casita La madera más oscura que hay Sería de bordes oscuros No, esto va a ser vitre Esto va a ser vitre Y esto va a ser madera 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 Hay tierra en los cofres Santiago Por si acaso Abajo Madera Y madera También que sea madera Ay, pero Madera Ya Ahora quiero Madera Madera blanca para el piso Maderita blanca Para el piso Cristo, si estás viendo esto Se te va a hacer muy Pero muy familiar A la casa que teníamos Pero va a ser en versión chiquita Chiquita con De tres pies Lo voy a hacer Santiago Aquí Aquí se está Se está esmerando bastante Y era hora Después de perder Un diamante Y con lo que cuesta Conseguir Sus pinches diamantes Un 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 Horrible. Ah, cinco habían sido. Pensé que eran dos. Perdón si ando a veces calladito, pero ando concentrado en haciendo la casa. Bueno, construyendo la casa. Los mensajes. Sí, así que un rato voy a traer de vuelta. Ah, ok, ok. No me fijé, no me fijé el disco, bueno, el WhatsApp. A ver, voy a entrar a Discord, pero iré a dormir, iré a dormir, iré a dormir. Santi, si me escuchas, hermano, por favor, que Carla duerma. Ahí, se cerró la puerta en la cara. Ya, estoy entrando a Discord, ¿vale? Pero me voy a laguear. Me voy a laguear, y feo. Me voy a laguear, me voy a laguear. Hace frío, me voy a laguear. ¿Nos vamos a laguear los míos? Nos vamos a laguear. Ya. Santi, estoy en Discord y no estás conectado. Para eso me haces entrar a Discord. Santi, Santi, estás desconectado en Discord. Santi, Santi. Santiago, estás desconectado en Discord. Oli, Carlita, Oli. Oli, Boli. Estoy en Discord, pero... Tu hermano no entra en Discord. Nada. No está en Discord. Nada, estoy solito en Discord. Por si acaso ando solito en Discord. Allí, Yamada. Santi, ¿me escuchas? Santi. Sí, te escucho bien, fuerte y claro. ¿Cómo va quedando la casa? Va, la segunda casa. Escúchame, yo quiero que tengamos casas cada uno por su parte. Oye, esta es la que se nos puede hacer una casa tradicional, ¿no? Me parece. Una casa para estar, ¿no? Santi. Eso es la casa de invitados, ¿vale? Es la casa de invitados. Exacto. Y tú eres el invitado. No, estoy construyendo la casa, Carla. Y Santi es el invitado. Lo llamamos, Juan. Sí, es que Santi se enoja. Te bloquea. Te echa mal de ojo. Es como una niña. Sí, Adri. Sí, más o menos. Tengo tres de comida. ¿Tienes tres de comida? ¿Y qué has hecho con lo que había en los hornos? Toma, toma. Espera. Espérame, espérame. Ay, qué boludo. Espérame, espérame. Ya. Come. Te haces alcanzar hasta la próxima primavera. Pero te he dado. Está ahí. No, imposible. Cuidado. Hay un creeper, hay un creeper. Uy, ya. Esto está plagado de enemigos. Miren, hay dos esqueletos, una araña y un creeper. Acá. A ver, voy a cosechar las papas y las voy a cocinar. ¿Ya? ¿Quién está pisando los cultivos? Quiero saber. ¿Quién está pisando los cultivos? No, no comas. Sí. Sí. Ah, oh, cadajo. Eh, sí, ahorita te lo hago. O si no, dile a Santi que te lo haga. Estoy cosechando las papitas. Y casi se arruina todo. Casi se arruina todo. Ché, Santi, hácelo una pala para Carla, por favor. Santi, ¿me escuchas? No, pues. O sea, que anda y dale, pues, hermano. Lo cortés no quito a lo valiente. Sí, mento. Ángale, te manda, dale. Ya, pues. Anda, dale. Bueno, yo voy. Ah, bueno. Ya, ya. No. Ya, a pelear. Si muero, recuérdeme como un valiente. Ha, 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 ha. Eh, eh, eh. Santi, si necesitas más vidrio hay arena ahí en los cofres Santiago, pero con tal que Santiago Santi, no te vas a sacar mi experiencia, porfa ay, no, no, no ya wow, está quedando bonito lo que necesito es tierra tierra porque explota un pinche creeper allá afuera yo estoy arreglando, yo lo voy a arreglar ya que estoy haciendo no yo me voy a hacer como lo dije en mis videos posteriores mi trono de oro voy a hacer un trono de oro es que no se ocupa para nada más que que manzanas el oro así que dime Carla yo también Carlita aunque tu hermano se enoje mira, y me pone una piedra en la cara te queremos Santi te queremos pero lejos yo también te quiero Santi aunque te enojes dime ah no, tranqui yo lo voy a hacer de cero viejo tranquilo ah ya, positivo positivo hermanito ahora me has hecho claro siempre me has hecho perder que quería entro a las 8 pero estoy acostumbrado a dormir 4 horas 3 horas así que tranquilo no pasa nada dime oh ven Carlita entra acompáñame le te invito una papa es que es que te falta acá echarle agua te falta acá echarle agua acá pero ves toma ahí está ya ya se completó mira ya está bien bien le podemos colocar unas antorchitas aquí mira aquí mira en las 4 esquinas sí es que es así o sea ahí siempre es el famoso delay que pucha aburre oh pero chavés cuánto de internet tiene he visto su máquina como es es una bestia a dormir a dormir a dormir pero anda pues a la mina viejo pica ah ya bueno los cultivos los podemos mover así que yo pensaba hacer un domo yo pensaba hacer un domo con vidrio amarillo solo cultivos a carla por si no carla es una jugadora antigua de mágica por más que no lo parezca ella jugaba conmigo cuando más de 2 años no sí más de 2 3 años oh entonces se la sabe apura se van a regenerar los monstruos vamos 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 dime perdón ah sí 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 obvio no se van a quedar los cultivos menos una papa ya yo los arreglo yo los arreglo va a haber va a haber penitencia los que me arruinen los los cultivos madre mañana vamos vamos a hacer un directo vamos primero mañana primero si querés grabamos después en el directo creo hay vidrio en el cofre carla creo que ya no vamos a grabar hermano creo que vamos a hacer puros directos parece bien a mí a mí a mí también viejo no por mí no hay lío hay que ir hasta meterlo al horno carlita hay vidrio adenda aunque no hay mucho santi no me vas a pisar los cultivos mira ya había pisado los cultivos es que es que es que son los cultivos ¿quién se han basado mis papas? ya voy a estar construyendo allá ¿vale? dime ya 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 y ahí pero mira ¿quién ha saltado mis cultivos? no o si fui yo no increíble sí no 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 difícil sí los vamos a plantar ya 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 ¿qué te va quedando la casalota? sí está bonito si te gustan las cajas de fósforo si es que te gustan las cajas de fósforo sí está bien dime ya me voy a hacer un cofre solo para mis materiales de construcción sí voy a viajar lejos necesito ¿perdón? no sí pero allá en casa quiero tenerlo en casa es que vengo vuelvo voy vuelvo voy vuelvo y ay pero sí que soy un boludo número uno ay mira estoy tan lag que ya bueno les regalo una madera blanca sí sí carlita que cruel que cruel no que cruel lo conté carón no 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 Ya, ya No, ahí nomás Yo no toco nada Con tal que no me lo toquen Lo que estoy haciendo acá Entonces voy a estar tranquilo Perdón ¿Qué? ¿Qué puedo tocar? ¿Qué puedo tocar? Sabía que ibas a salir con una de esas cosas Ya Oh, un chanchito Aquí está el chanchito Basta chicas, no creen Dime Yo me tengo que ir No sé cuándo vas a cortar el día Sí, no, ya Ya yo lo corto Lo cortaremos acá Sí, ya estamos casi cuatro horas ya en directo Así que Ya es mucho Sí, lo dejaremos acá Acá estamos así en mera construcción Pero decía que mañana vamos a volver de vuelta Ah, claro Sí, sí, sí Y te están escuchando Porque estoy con los parlantes De la play Entonces Te escuchan Así que mañana vamos a volver Para construir la casa Por si acaso Por si acaso Estoy tomando medidas drásticas Ya Listo Yo estoy agarrando los diamantes Por si acaso Que no me pase como el otro realm ¿Qué? ¿Qué pasó? Ok Dale, Santi No hay lío No hay lío, hermano Entonces Yo me voy a despedir aquí En la casita de Santi Que se vea mi construcción Ahí Ya Ya Entonces haremos Voy a comenzar a construir, ¿vale? Ah, ya Dale, dale Entonces estoy yendo, estoy yendo Seguiré construyendo entonces Escuchame, pero Cala está en la partida Cala ¿Talí de la partida? Porque si no, no puedo dormir Ya, ya estamos ¿Qué es el lugar? ¿Santi? No, no Solo pregunta Ay, ni modo Entrar subire uno Subire dos Ya estamos Y ahí hay otra madera Saltaremos hasta allá No lo sé Pero bueno Vamos a intentar No, está bien Seguiremos un rato Quiero construir esto Y dale Porque si corto el directo Yo cierro micro Hermano Es que quiero que todo se vea En En cámara, ¿no? Lo que estoy diciendo Claro Me parece bien Si Ya, depende de ustedes A ver, esperemos Carla sigue Sigue construyendo Mira la Escucha, me busco en las horas A avisar Ok Ya Lo que me hace falta es Madera Blanca Que no tengo No tengo madera blanca Y para lo que voy a hacer Voy a necesitar Madera blanca Así que me voy a ir a traer Voy a estar picando Madera blanca, ¿vale? Ay, osita Pero Me haces asustar Perdón, hermano Dime, ¿qué pasó? Sí, dejales Aparecen Son Comerciantes A ver, anda Y Y están ahí Comerciantes No, pero fíjate A ver Interactúa Ok Ok ¿Aquí qué hay? Si le pegas a la llama Así A dormir ¿Entre ellas Se están pegando? No, ¿por qué? Mira Mira, mira Sí, sí Pero no les lleves A la casa Te peguen Bueno, están moriendo Pobres llamitas ¿Qué hiciste? Morieron Así Morieron Carlita A dormir Por favor Vamos, Santi A dormir Pero no me pises Los cultivos Otra vez Este chico No puedes pasar Por otro lado Santiago Sí, eso Eso voy a hacer Voy a hacer Un domo amarillo Pero Por eso Tengo flores amarillas Ahí Les voy a plantar Porvo de hueso Más flores Ya, dale Dime A qué hora ¿A qué hora comenzamos el directo? ¿A qué hora comenzamos el directo? Yo voy a estar libre desde las 6 de la tarde Mañana ¿Te parece Me parece ¿Te parece comenzar el directo en tipo 11? Porque ya va a estar de la facultad a las 10 y hasta que, bueno, nos alimenta a su... ¿Qué sumo? Bueno, a nosotros, hasta que nos alimenta a su tipo 11 Ya Ah, ya, posi, pues Posi, posi Tú me dices Y yo entro Ah, ya Por favor Dale, dale Bueno Bueno Y Adri O un ratito antes Grabamos un video Yo y vos Hasta que Carla termine Hasta que Carla termine O sea Los videos para que se naran Y después Bueno, solo van a las cosas Ah, ya, positivo Dale No hay lío, hermano Gracias, ya Ah, hasta que vieron ganas Ya es de día Jeje Ah, ya está Sí, como está Después de terminar El directo Que es Publicitar Nuestro canal En Instagram Y Facebook Ya Entonces fue Carlita Cerramos el real Subió el video No, eh Si Publicitamos Uno del video En Facebook Y todo eso Y después llamamos otro Dale Ya, dale Ya, entonces yo despido acá Ya Despidiendo ¿Despedido a mi papil? Claro, no Tú Tú despedite Porque te están escuchando Hermano En el directo Estás con Estoy con los parlantes A full volumen ¿Eh? Ah, cierto Bueno Yo espero que les haya gustado el directo Si me despiden ver mañana O si me gusta Dile like Y compartan el video Eso sí Hay que compartir Bueno Muchas gracias Para los que se han quedado Hasta el final Un saludo a todos A todos los que han visto El directo Y bueno Con nosotros será hasta el día de mañana Mañana vamos a Empezar otro directo Y a ver si grabamos Un video así corto Y bueno Con nosotros será hasta el día de mañana Muchas gracias por ver Y dejen su like Y compartan Por favor Que nos ayuda muchísimo Así que bueno Cuídense Que tengan bonita noche O bonito día Depende Que rato lo estén viendo En el directo Y bueno Gracias Bonito día Y nosotros aquí Andamos trasnochados Y bueno Noches Y Santi Y Santi es un conejo Miren Salta y salta Y salta Y bueno Muchas gracias A los que se han quedado Hasta el final Muchas gracias Se los quiere mucho Y bueno Hasta la próxima Hasta el próximo gameplay Listo Chao chicos Chao 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 Gracias.